Música Hace un par de semanas estuve viajando con algunos amigos por el sur Fue apenas se habilitó el turismo Y estuvimos por la zona de la ruta de los siete lagos En este video voy a ver algunas de las fotos que saqué Con que cámara y con que lente lo hice Y por qué me gustan o por qué no me gustan Para el viaje decidimos parar en Carpa Así que yo le agregué un poco de colchón a la mía Y los chicos se aseguraron de que su colchón no estuviera pinchado Después de algunos planes sobre cuáles campings y cuáles lagos queríamos visitar Compramos solamente las cosas esenciales Cargamos súper ligero la camioneta Y o subimos Si vas a viajar al sur desde Córdoba probablemente vayas por la Pampa No es la ruta más divertida que hay Si te toca hacerla de noche definitivamente no pasa nada Aproveché para llevar mi Canon FTV Que es arroyo Mi cámara digital que está ahí Y esta cámara es cartable Como una hora antes de llegar frenamos antes de confluencia En una parte en que el río Creo que es el río Limay El río se pone muy ancho Y del otro lado hay como bosque Y a mí me había gustado mucho Así que bueno le dije a los chicos que frenáramos Venimos bastante bien de tiempo de viaje Así que Hicimos nuestro primer pícnic ahí Ahí saqué las primeras fotos con la descartable No fue nada especial Fueron más como documentar el lugar No había nada muy artístico metido Cuando llegamos a Villa Langostura bajamos todas nuestras cosas Y fuimos al lago Correntoso El lago está pegado a la ciudad Y se conecta con el Nahuel Huapi Creo que es el río más corto del mundo Creo que es el río Correntoso Capaz no Este lado es súper lindo Es como que se parece más a los lados de esas zonas Las montañas como que Lo encajonan un montón Y son súper agresivas en las costitas Que Que podés visitar ahí Por el costado Esto es súper bueno Ese era el primer día recién Hasta ahí todas las fotos habían salido De mi teléfono Y De la cámara descartable Nada muy especial Gracias por ver el video Segundo día A la mañana Estuvimos visitando Algunas islitas chiquitas del Nahuel Huapi En una parte que está súper tranquila Y los chicos hicieron una competencia ¿A quién le pegaba la croc? Ese día también visitamos El Bosque de los Barrallones Y Puerto Manzano Hicimos todo en bici Así que yo seguía sin sacar fotos Solamente mi teléfono Esa noche nos fuimos a quedar Al camping del lago Espejo Chico Hicimos una cosa no muy recomendable Que fue llegar ahí de noche Tuvimos que cruzar un Pequeñico charco Yo por primera vez saqué la cámara Estas son exposiciones bastante lentas O sea la velocidad de captura De la máquina Era relativamente lenta Por eso las chispas Se ven como rayas En lugar de puntos Eso te ayuda para que Mucho más luz entre el sensor Digamos Compensa la falta de luz Que hay en esa situación Pero también es una Decisión estética Que vos podés tomar Cuando estás Sacando una foto Que algo salga movido O congelado Dependiendo de la velocidad de captura Hay situaciones en las que queda bien Y hay situaciones en las que queda mal No tengo ni idea Que le corresponde a esta Pero bueno Para que las estrellas se reflejen en el agua En un charco chiquito No tiene que haber nada de viento Y tiene que estar muy tranquilo Para que se reflejen en un lago Grande Durante una exposición de 20-30 segundos Tiene que estar increíblemente tranquilo No tiene ni que haber No sé Un pato O sea Esta foto no saldría Si hay un solo pato Moviéndose apenas Y este lugar estaba Increíblemente tranquilo Creo que de la cámara digital Esta es mi foto favorita de viaje Hay dos formas de hacer esta foto Podés Exponer Durante muchísimo tiempo Hacer una sola exposición De una hora O Podés hacer Un timelapse O sea Podés hacer muchas fotos En un intervalo controlado Y Poner una foto Arriba de otra Para que el puntito De las estrellas Que se fue moviendo Forme una línea Esa es la forma que yo lo hago Porque Si alguna foto sale mal Si alguien se cruza Si pasó cualquier cosa Perdés solo una de las fotos Y podés seguir Armándola En cambio En cambio En cambio la otra Si estás una hora exponiendo Y ahí empate El trípode Tu foto Probablemente se perdió La fe industry En cambio Su Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.